Música Me gusta tu sonrisa. Esta sonrisa me la robé. ¿Te pescaría un marijón por plata? Múrate, púrate, púrate. Sácate el pantalón. Al príncipe no me lo saludan. Al príncipe, güey. Así te llamarás ahora, güey. Príncipe. ¿Cómo me vería los demás? ¿No era feo? ¿Alguien me encontraría bonito? ¿Alguien me encontraría? ¿Y eso? El príncipe te hace medio pelo. Ya sé, mariconeando con esos hueones en la ducha, goma. Gracias, Ricardo. ¡De concha tu madre! No, bebé. ¡Veite uno! ¡Veite dos! ¡Veite tres! ¡Veite dos! 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 Gracias.